Sí, hay que ahorrar. Lo intentamos con pequeñas acciones del día a día. Pero fácil no es. ¿Y si te dijéramos que ahorrar desde ahora puede costarte menos de lo que piensas? Solo tienes que saber cómo abrigar bien tu casa. Bueno, lo que viene siendo la fachada, las ventanas, la cubierta... ...y todo lo necesario para que el calor y el frío no se escapen. ¿Por qué ahora? Porque es una oportunidad única gracias a los fondos europeos que subvencionan parte de la obra. Y lo mejor de todo es que puede ser muy sencillo gracias al Plan RER que ofrecen exclusiva UCI. Solicítalo y recibirás un preinforme, un informe de las mejoras de eficiencia energética, una certificación y un seguimiento gratuito durante toda la obra por parte de un tercero. De eso va el Plan RER. De tenerlo claro y tomar una decisión para reducir tus facturas y acceder a las subvenciones de la Unión Europea. Con nosotros, ahorrate las energías. Siente tu casa, tu hogar. Revaloriza tu vivienda. Y accede a subvenciones. Hacer tu hogar sostenible es algo que, tarde o temprano, todos tendremos que hacer. Así que, mejor hacerlo ahora con ayuda, ¿no? ¿Te apuntas al Plan RER? Solicita un informe gratuito para conocer las mejoras necesarias en tu comunidad. Es ahora o nunca. ¡Gracias por ver el video!